Muy bien, ya estamos a través de la señal de Infotech 4.0 y nos vamos a meter ahora en un tema complicado, delicado, que tiene que ver con un hecho policial ocurrido en la localidad de Quetrequén hace ya algún tiempo, que ya tiene resolución judicial, donde lamentablemente se investigó y se juzgó el fallecimiento de una pequeña criatura. Estamos con el papá, en este caso, con Emiliano Mendoza. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a vos, José, por la invitación para informar a tu gente, a los medios. Bueno, José, yo... A ver, Emiliano, pará, vamos a ordenarnos. Arranquemos del principio, porque si bien fue un caso muy resonante, no todo el mundo lo va a tener fresco, no todo el mundo lo va a conocer tampoco. Tenemos una audiencia muy amplia, de una zona muy importante. Tratá de resumir un poquitito a ver qué fue lo que pasó, cuándo fue aquel hecho, para ponernos en contexto, por favor. Dale. ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Dale. Esto fue el 7 de junio. ¿7 de junio de qué año? Del 2021. Perfecto. Y bueno, yo... estábamos durmiendo. Y bueno, yo nunca... estábamos acostados y el nene estaba acostumbrado a dormir entre los dos. Me desperta la criatura y... porque bueno, le faltaba el calor de la madre. ¿Votabas en pareja en ese momento? Sí, sí. ¿Con quién es Milagros Godoy? Sí, sí, exactamente. Bien. ¿Y tenían una criatura en ese momento de un año? Claro, un año y dos meses. En ese momento tenía a Gael. Bueno, la criatura me despierta porque estaba acostumbrado a dormir con la madre. Y ahí me desperto yo y bueno, la madre nos encontraba junto a nosotros y bueno... ¿No estaba en la cama, digamos? No, 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 no. Bien. Pero en el baño, o sea, como toda casa siempre se ve la luz de cada puerta y en el baño había luz, o sea... Pero bueno, o sea, yo no le di mucha importancia y bueno... Y... Estaba medio entredormido y bueno, seguimos durmiendo. ¿Pensaste que había ido al baño normalmente? Claro, sí, normalmente. ¿Y ya estaba embarazada? Sí, o sea, en ese momento yo me enteré después, o sea, después del otro día, o sea, yo hasta no sabía nada. O sea, ya a mi familia le había consultado si ella estaba embarazada y nunca... siempre lo negaba, o sea, que nunca... que no estaba embarazada ni nada. A ver, en este punto te paro un toque para que... a ver, tratemos de entender esto. Pero vos convivías con una mujer, compartías en la cama y no sabías que estaba embarazada. No, 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 no sabía. O sea, yo había escuchado rumores que ella sí estaba embarazada, pero bueno, ya la había consultado una vez y... Y ella me lo había negado. ¿Pero no se notaba? ¿No se veía? No, no, porque era una persona que subía de peso y bajaba muy fácilmente. Ella usaba buzos con bolsillo adelante, se ponía el teléfono. Es más, gente amiga mía, compañero de trabajo, cosas... Me decían, o sea, que no se notaba una chica embarazada ni nada, o sea, gente del pueblo. O sea, pero bueno, como yo no era una pareja, decir, en este momento, tóxica, así, cosas... Le pregunté una sola vez y no le pregunté más, o sea, porque éramos una pareja que lo llevamos excelentemente bien. ¿Vos entendías que se trataba de un sobrepeso normal, digamos? Claro, claro, sí, exactamente, exactamente, José, y bueno... Bueno, ¿y qué pasó esa noche? Bueno, esa noche, con la criatura seguimos durmiendo y bueno, en un momento la criatura me volvió a despertar de vuelta y yo en el baño escuchaba, como que refregaba ropa y eso, y en un momento ella viene a buscar una mantita roja al placar, que estaba enfrente de nuestro somier, y sale con una mantita, pero yo nunca me levanté y en un momento, hoy por hoy, yo me arrepiento, José, porque a lo mejor me hubiese levantado y hubiese podido salvar la criatura, o tal vez no, y no sé lo que hubiese pasado realmente, no sé, pero ojalá pudiese haber salvado la vida de la criatura, y bueno, la criatura me despierta de vuelta, y bueno, es donde ella va a buscar la manta roja al placar y se mete al baño y vuelta, se escucha que refriega ropa y eso, donde ella también se baña, que no era una persona que se bañaba a la madrugada, ni nada por el estilo, o sea, y bueno, en un momento vino y se acostó, y cuando se acostó yo le pregunté qué le pasaba, y ella me dijo que estaba muy indispuesta, y bueno, quedó todo ahí nomás y seguimos durmiendo, yo soy una persona que soy un tronco, asiento la cabeza a la almohada y me plancho mal, y a mí me despertó la criatura, José, la criatura me despertó. Vos sacás la cuenta que la gente me juzga, José, y me dice, ¿cómo no te diste cuenta ni nada? O sea, y yo tuve, después que pasó todo eso, usted, José, saque la cuenta que con la criatura estuvimos durmiendo al lado de ella de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, con una persona que había asesinado a una criatura, o sea, y la gente me juzga, ¿cómo no me di cuenta? Y nunca se puso a pensar que los otros, que yo y la criatura, dormimos al lado de una chica del daño que había hecho. Claro, y dudablemente es un caso muy llamativo, a donde voy ahora es a preguntarte, ¿en qué momento vos descubrís lo que hizo? ¿Cómo surge esto? ¿En qué momento te das cuenta? Yo empecé a tener sospecha, o sea, al otro día a la mañana, cuando yo me levanto y que voy al baño, empezamos a desayunar y eso, que yo voy al baño, empecé a encontrar muchos papeles con sangre, ropa con sangre, las paredes manchadas en el baño, que también la gente dice que estuvo en el baño, y no, ella no estuvo en el baño, ella estuvo en el patio tras del auto. A ver, pará, vamos por parte, porque la verdad que yo no tenía todos estos datos y me voy sorprendiendo a medida que avanzamos en este diálogo. Ella pare al aire libre afuera en el patio. Sí, 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 Eduardo, José en el patio, porque yo al otro día a la mañana cuando yo salgo para irme a la quinta a darle comida a los animales, atrás del auto encontré una auruela de sangre, que yo cuando desayuné todo, vi esa auruela atrás del auto de lejos y yo me vuelvo a preguntarle de qué era esa sangre. Y ella me dice, no, es sangre que yo lavé la ropa y sí, la tiré. Pasó, pero cuando yo me vuelvo, me siento y sigo tomando mate con ella. Y ahí ella me dice, porque yo cuando yo encontré todos los papeles con sangre y eso, ella me dice, ahora que vas para la quinta, dice, tiralos. Pasado justo el basurero. No, no, le digo yo, porque los recolectores de basura juntan pan y eso para sus animales y eso. Entonces digo yo, nada, que se tiene que andar enterando si mi pareja en ese momento está indispuesto o no. Entonces yo le digo, ponerlo en el baúl del auto, le digo en una bolsa, que yo a la pasada cuando vaya a la quinta a darle a comer a los animales, la tiro en el basurero. Y ahí en ese momento ella me dice, ah, dice, tengo una bolsa de trapo, dice que bueno, anoche tú muy indispuesto y se te la cruza al auto y voy a la tirar de pasada. Bueno, y ella la sacó de la baulera de la moto del asiento túnel que trae una baulera abajo del asiento y la cruzó ella al auto. O sea, que ahí... Una bolsa supuestamente con trapos, te dijo. Claro, ahí era donde estaba la criatura. Ahí era donde estaba la criatura que yo un momento después me entero. Ahí voy. ¿Cómo descubrís vos que no eran trapos? ¿En qué momento? Yo cuando empecé a ver mucha sangre, o sea, que salgo, vi sangre espesa, le digo, me vuelvo y le digo, tapá esa sangre, porque no era sangre livianita, o sea, era sangre espesa, pero yo nunca, nunca, nunca caí, José, nunca... Y me voy a la quinta, le doy comida a los animales y yo empecé como a tener muchas dudas. ¿Vos te fuiste a la quinta en ese auto? Sí, sí, en el auto mío que iba, o sea, a darle comida a los animales. ¿Con eso en el baúl? Claro, sí, sí. Bien. Y le di comida a los animales y empecé a tener dudas, digo, ¿qué hay acá? Y bueno, y agradezco a Dios que no tiré las bolsas esas antes, porque el basurero está mucho más antes de la quinta mía. Agradezco a Dios que no la tiré. Bueno, di que comí a los animales y empecé a abrir las bolsas para ver qué era lo que había. Bueno, en la primera bolsa estaba el papel higiénico que era lo que estaba en el baño y además ahí había un cuchillo con sangre. Y ahí ya empecé a tener dudas y empecé a abrir las bolsas y bueno, y había una mantita roja que yo era esa la mantita que había visto que ella había ido a buscar a la madrugada cuando la criatura me despertó. Y abro la mantita roja y bueno, ahí estaba el cuerpito de mi hijo. Momento terrible. A ver, no logro ponerme en tu lugar lo que habrás sentido en ese momento con ese hallazgo. Sí, sí, exactamente. Esto no sé, lo que yo viví no se lo deseo a nadie porque la verdad fue algo tremendo porque bueno, la gente me dice, o sea, ¿cómo no fuiste a la posta? ¿Cómo no? Y a mí en el primer momento lo que se me cruzó es ir a la policía y bueno, y lo dialogamos con mis familiares y bueno, mi vieja me acompañó al destacamento y bueno, ahí empecé a declarar. O sea, y fue muy difícil también para la policía porque nunca había pasado estos tipos de hechos. O sea, la policía me, como que decía, no, es mentiroso. Y bueno, porque nunca al pasar, o sea, bueno. Y bueno, declaré todo y yo pensé que declaraba y me iba a mi casa, o sea, porque... Y no, no fue así, quedé demorado y me comí un tremendo garronazo. Y que bueno, que al otro día estuve aquí a pico. Me soltaron en la plaza sin zapatillas, sin cordones, sin billeteras, sin teléfono, sin nada. Cosa que yo nunca había vivido y no se lo hizo a nadie, José. ¿Vos no tenías hasta ese momento ni antecedentes, no tenías nada? No, 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 nunca nada. Ni hechos de violencia ni con ella, ni con ninguna persona, o sea, porque... O sea, realmente nos llevábamos re bien con ella y yo pensé que nos contábamos todos, José, porque éramos una pareja que trabajábamos juntas en la quinta, éramos re compañeros. Y pensé que nos contábamos todos y no. Desde ese momento dije, no, nunca nos contábamos todos porque... Vos te fuiste con el auto entonces hasta el destacamento policial de Ketreken y dijiste, bueno, en el baúl está esto, 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 encontré esto. Bien, a partir de ahí, bueno, más o menos ya tenemos una referencia, porque es un caso que lo estuvimos cubriendo, estuvimos trabajando en el lugar. Bueno, después vino el juicio, en este caso en contra de Milagros Godoy, por la muerte de este bebé, este homicidio. Bueno, ¿y cómo resultó? Digo esto, vamos a ir agilizando para ir abreviando, ¿no? Y que la gente vaya entendiendo cómo se desarrolló esto. Porque ella, mientras fue el juicio, estuvo con un arresto domiciliario. Bueno, finalmente fue absuelta. Sí, sí, sí. Exactamente. Aparte, yo, José, acepté tu invitación por el tema de que yo prefiero sacar a la gente de todo tipo de dudas y no ponerme a responder por Facebook cada comentario bueno o malo. O sea, yo por eso agradezco tu invitación, para que vos le informes a la gente y entonces por eso agradezco. Sí, sí. La idea es justamente tener el testimonio en primera mano, conocer tu situación, ¿no? Lo que atravesaste, que es imposible que nos pongamos en tu lugar, llegar a que nuestra cabeza entienda. Una situación que, obviamente, entiendo que en una primera etapa de la investigación generó sospechas. Es muy rara esta cuestión de no saber que tu pareja estaba embarazada. Yo entiendo que hubiera dudas al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué fue absuelta? ¿Cómo termina esto? Mira, José... ¿Qué dice la justicia? Yo, en contra de la justicia no me voy a poner ni nada, porque ellos sabrán por qué la habrán soltado ni nada. Yo lo único que yo quiero defender, José, son los derechos de mi hijo. O sea... A ver, para que la gente entienda, porque hablamos de... Son dos hijos, uno es el recién nacido que es asesinado y está el otro que es Gael, en este caso, que hoy tiene tres años. Bueno, y acá viene una segunda parte de la historia, porque a partir del momento que ella es liberada, vos tenés preocupación, entiendo, por qué va a pasar con Gael. Porque, ¿con quién tiene que ir Gael? ¿Cómo es el tema? Sí, o sea, yo... Ayer le informaron a mi abogada, Cristina Salvadori, o sea que, bueno, que... Por el jefe mayor de Niñez, de Santa Rosa, que Gael tiene que estar con su madre, porque nunca perdió la tenencia de ella. Pero, bueno, yo tengo miedo, o sea, de entregarle a la criatura, o sea... O sea, yo lo que yo quiero es que ella, por tres o cuatro años, haga su tratamiento psicológico y psiquiátrico. O sea, y que mientras tanto, en esos cuatro años, o sea, ella vea a su hijo con alguien presente, o sea, con alguna autoridad... O algún asistente social, algo, que ella lo vea a su hijo, porque, o sea, es su madre, yo no se lo voy a negar, o sea... Pero yo lo que yo quiero es que ella esté bien para que ella pueda tener a su hijo, pero eso lleva mucho tiempo, José. Y entonces yo tengo ese miedo de entregarle a la criatura y que... para que no cometa algo, o sea... A ver, desde que ella quedó detenida, bueno, después estuvo con arresto domiciliario, y bueno, ahora termina el juicio... ¿Gael, con quién estuvo? ¿Dónde estuvo? Eh, Gael estuvo, o sea, yo estoy viendo con mis viejos, y Gael está ahí, o sea, está con los abuelos, o sea... Yo trabajo, volví a trabajar después de un año y dos meses, volví a trabajar, porque fue muy complicado. Con el contratito que yo trabajaba en ese momento, dejé trabajar porque viajaba mucho por ruta, y mi cabeza no estaba al 100% bien, y tenía equipos de altas dimensiones, y yo no iba a salir a la ruta a hacer un desastre, suponer, un accidente por un... ¿Vos sos operario de maquinaria agrícola? Claro, sí, sí. Yo no me encontraba bien en ese momento. Bueno, entonces lo dialogamos con mi patrón en ese momento, y bueno, dejé de trabajar, y bueno. Y ahora estoy trabajando con otra gente de Parera, que realmente los aprecio un montón. Y bueno, estoy muy agradecido a ellos. Después de lo que pasó, vos no volviste a formar pareja. No, 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 no. Vos estás viviendo con tus padres. Claro, sí, sí, exactamente, sí, sí. Y la criatura está con ustedes. Sí, sí. Está con vos y con los abuelos. Sí, sí, exactamente, José, porque yo donde trabajo, o sea, hoy a las 8, 9, y tipo 9, 10 de la noche, o sea, en cosecho, abuelo, o sea. Y bueno, en esas horas, mi hijo está con sus abuelos, o sea, que está el cuidado, el 100%. Bueno, y ahora legalmente te notifican que tiene que volver con la mamá. Claro, sí, sí, exactamente, exactamente. ¿La justicia llegó a comprobar que ella comete el homicidio de la criatura? Sí, 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 José. Es más, los mismos de la justicia apelaron ellos mismos, porque yo no, cuando ella quedó libre, yo no apelé ni nada. Apelaron los mismos jueces y fiscales porque empezaron a ver comentarios malos en el Facebook de la gente porque ella había quedado libre. Entonces, apelaron ellos mismos nomás. Yo no apelé, José. Tengo que preguntarte, obviamente, es una mujer con la cual vos conviviste, tienen dos criaturas, vos tenés incluso estudios que certifican que los dos hijos son tuyos. Claro, sí, sí, exactamente, porque yo anteriormente, antes que pasaran estos hechos, yo me había hecho estudios en Santa Rosa porque supuestamente yo no podía ser padre. Yo me había hecho unos estudios en Santa Rosa y me dieron que no podía ser padre, que tenía que hacer un tratamiento, tenía que hacer un tratamiento de fertilidad. Bueno, cuando me derivan esos estudios a Ralicó y cuando yo quiero empezar a hacer ese tratamiento, se vino la pandemia fuerte, que había muchos casos en pared, que trequen y eso, bueno, entonces eran muy escasos los turnos y bueno, y no daba para eso, José. Entonces yo no hice ese tratamiento, pero bueno, después de la criatura dieron que... que eran hijos míos los dos. Claro, la justicia hace la investigación genética cuando surge todo este caso. Claro, sí, sí, exactamente. Perfecto, y se comprueba, bueno, que, pero, evidentemente, los dos, vos sos el padre. Perfecto. ¿Qué sentís hacia Milagros hoy, después de todo lo que pasó de un hecho que obviamente es aberrante, de todo lo que te tocó pasar a vos, que de ir con el auto a la dependencia policial y pensar que iba a ser un trámite, terminás demorado, terminás trasladado a pico, bueno, un montón de cuestiones. ¿Qué sentís hacia ella hoy? No, mira, yo hacia ella hoy, o sea, lo que siento, bueno, que es la madre de mi hijo nada más, o sea, no siento ni bronca, ni indignación, ni a sus familiares, ni a nadie, José. Yo lo único que yo quiero es que me deje tranquilo con mi hijo y que por favor ella haga su tratamiento psicológico y psiquiátrico para que ella pueda estar con su hijo ni a cada varios años, o sea, porque... ¿Vos en ningún momento intentaste quitarle la tenencia de Gael? No, 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 José, no, 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 en ningún momento se la quise quitar ni nada, o sea, ni nada por el estilo, o sea. ¿Vos seguís entendiendo que ella como mamá tiene derecho al vínculo con Gael? A ver, trato de ir entendiendo lo que vos me estás diciendo. ¿Hoy lo que te preocupa es que pudiera llegar a tener otro brote psicótico y pudiera accionar de alguna manera sobre la criatura? Claro, sí, sí, exactamente, exactamente. Yo, José, lo que nos estamos manejando con mi abogada, o sea, es que ella por el momento tenga visitas con su hijo dos o tres horas, dos o tres días por semana, no sé lo que pueden decir la justicia, porque ella lo maneja. Pero lo que yo quiero, o sea, que ella lo vea así, o sea, con alguien presente y que después ella haga su tratamiento psicológico y psiquiátrico para que ella esté bien con su hijo. Y después, o sea, que Gael elija, o sea, si Gael quiere estar conmigo o quiere estar con ella. Si un día mi hijo tiene 6, 7 años y me dice, papi, yo me quiero vivir con mi mamá, y bueno, ya pasa por él, o sea, pero yo entregárselo por entregárselo a mi hijo, no, 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 no. ¿Ella, en este momento, está viviendo en Quetrequén, no? No, no, tengo informado que está viviendo en Parera, está viviendo en Parera, se ha juntado y vive en Parera. Ah, ella recompuso una nueva relación, digamos. Sí, sí, creo, estoy informado por mi abogada, creo que sí, no sé, y bueno, ya pasa por ella. No, no, sí, obviamente, es una cuestión personal y en la cual no vamos a entrar, obviamente. Exactamente. Yo te pregunto, ¿vos no tendrías problema en que ella vaya periódicamente a Quetrequén a ver a su hijo, que comparta tiempo con él? No, 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 no. Yo lo que yo quiero, o sea, que esté siempre alguien presente, un asistente social, alguien, o sea, que siempre esté alguien presente, o sea, que ella no esté sola con Gael, o sea, con su hijo, o sea, porque, o sea, yo tengo ese miedo, José, o sea. O sea, esto no es una cuestión de revancha tuya, sino es que tenés miedo por la seguridad de Gael. No, no, aparte es como que yo, todavía la, vos si analizás, José, yo no le tengo ni bronca ni nada, es como que la estoy ayudando yo a que ella haga su tratamiento psicológico, porque yo quiero que esté bien al 100%, José, que ella esté bien para que ella pueda estar con su hijo, que, porque Gael ya comenzó el jardín de tres, y vos sacá la cuenta que su madre no estuvo, o sea, y todos los nenes en el jardín estuvieron con su mamá y su papá, y bueno, fue algo feo, o sea, algo, o sea, para una criatura, o sea, bueno. ¿Y con quién arrancó él el jardín, por ejemplo? ¿Fuiste vos, fueron los abuelos, quién fue a acompañarlo? Sí, el grupo familiar mío, José. Ah, fueron todos. Sí, 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 el grupo familiar. Bueno, digamos, vos tenés una contención no solamente de tu papá, sino hay más familia. Sí, 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 somos una familia de muy familiaros nosotros. Unidos. Sí, unidos, y si ella hubiese ido a la fiesta del jardín de su hijo del comienzo, yo no hubiese hecho nada, José, sino, al contrario, hubiese estado contento, pero bueno, en ese momento ella me había hecho una restricción, y bueno, o sea, ya, yo ya no puedo hacer más nada, José, o sea. Es una situación indudablemente muy compleja, muy dura. A mí me llama mucho la atención, sin lugar a dudas, la postura, puedo definirla casi como altruista que tenés vos, porque la verdad que, más allá de todo lo que sucedió, de que por su mano, entiendo que perdiste un hijo, le das todos sus derechos, estás defendiendo los derechos de la madre, la verdad que, bueno, es admirable esto. Y con respecto a esta cuestión, vos ya tuviste la oportunidad de plantearla ante minoridad, ante la justicia, de que te gustaría que Gael se quedara con ustedes y que tuviera visitas controladas, visitas asistidas de la madre? Sí, 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 porque eso es lo que estamos, es nuestro pedido con la abogada mía, Cristina Salobre, de Ingeniero Luigi, eso es lo que nosotros pedimos, o sea, pero bueno, todavía no hemos tenido respuesta, y de la parte de niñez, y eso de Santa Rosa y Ingeniero Luigi, que Gael tiene visitas del asistente social de Ingeniero Luigi, ven cómo están, y bueno, y él dice que el nene, bueno, está muy contento y eso, y bueno, lo ven de 10 ellos. No te objetan absolutamente nada de que esté con vos, que esté con los abuelos, ¿está todo bien? Claro, sí, sí, exactamente, de 10. Perfecto, perfecto. Lo ven muy bien, aparte Gael, antes de empezar el jardín se ve a contar hasta 10, sabe todos los colores, o sea que le estamos dando una buena enseñanza nosotros como familia a la criatura, pero bueno, siempre le falta el cariño de la madre, o sea, pero bueno, o sea, ya no pasa por mí eso. Ahí te metes en un tema interesante, es muy chiquito, pero viste que los chicos hoy, la verdad que son muy rápidos, ¿qué dice Gael de todo esto en sus cortos tres años? Cada criatura elabora las cuestiones como puede, ¿qué dice esta situación? ¿Qué dice de la mamá? ¿Qué dice de ustedes, de lo que pasó? ¿Tiene conciencia de lo que pasó con el hermanito? No, Gael en ese momento tenía un año y dos meses, o sea, un año y dos meses, la recuerda poco, o sea. Pero yo por ahí José siempre le muestro fotos de ella, pero yo en el momento de esto, de su hermanito y eso, vamos al cementerio juntos con Gael los domingos por ahí, pero no, yo le digo acá está tu hermanito, bueno, él juega con los juguetes ahí enfrente del cementerio, pero nunca hablamos del tema de lo que pasó, porque tiene tres años él, y el día que me lo pregunte José, él está yendo a la psicóloga en Rancul, Natalia lo atiende, y ella me informa que, bueno, que Gael está muy bien y eso. A ver, te pregunto esto en función de que, más allá de lo que ustedes le transmitan como información, bueno, obviamente va, ya está en una edad que empieza a interactuar con otros chicos y en algún momento le va a llegar la información donde ustedes, bueno, tienen que estar preparados para responder preguntas, que él va a hacer seguramente, por esto es importante saber cómo él está elaborando esta cuestión. Obviamente me parece bárbaro que se le dé la naturalidad, si podemos decirlo así, que se le puede dar un caso tan tremendo como este, pero bueno, me imagino que para ustedes es un desafío tratar el tema con Gael. Claro, José, cuando la criatura pregunte ese tema, de qué pasó, o sea, si su mamá, qué pasó con su mamá, con su hermanito, yo le voy a decir directamente, José, lo vas a dialogar con la psicóloga, con Natalia, se lo sigue atendiendo todavía hasta ese momento que él me pregunte, yo no le voy a decir, o sea, porque yo no quiero ni que le tome bronca a la madre, ni que me tome bronca a mí, un suponero, o sea, que se le informe su... Una profesional de la manera adecuada. Claro, sí, sí, exactamente, para que se lo explique exactamente bien. Y en el momento, o sea, que yo, José, yo me quiero llevar bien, un suponer, por el medio, cuando la criatura me pregunte, pero si ella me hace restricción y eso, no podemos tener nunca el contacto para que nuestra criatura esté bien. Te pregunto al revés, ¿cuál es la postura de ella hacia vos? Porque me estás hablando de restricción, lo cual quiere decir que de parte de ella no habría una buena relación hacia vos. No, José, cuando a ella la traen a cumplir su... ¿La domiciliaria, digamos? La domiciliaria que traqué en el 23, que yo le llevaba de visita a Gael a Pico y eso, una familiar de ella, por parte materna, abuela de Gael, me hace una restricción, o sea. Y después, ahora en el momento, en el 29, que ella queda libre, el 29 de febrero, me hace otra restricción ella. O sea, entonces no podemos nunca ni dialogar ni nada, ni por la criatura ni nada, o sea... A ver, te pregunto, ¿por qué una restricción? ¿Vos podés ser agresivo hacia ella? No, José, no. No, no fui agresivo en ese momento, ese día que yo la llevé de mi casa a la casa de la madre, menos ahora, José. Bien, bien, bien. Vos me decís que la justicia, de alguna manera, está determinando que él tiene que volver con la mamá. ¿Te impusieron alguna fecha, te informaron tiempos en los cuales esto debería suceder? No, no, no. No informaron ni fecha ni nada, o sea, le informaron a mi abogada solamente que el nene tiene que estar con su mamá. ¿Vos en algún momento pudiste, digamos, sondearlo a Gael, a ver, ante esta posibilidad, si él quisiera ir con su mamá o no? ¿Tenés idea? No, 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 porque, o sea, este tema no lo tocamos con la criatura porque tiene tres años, José. Pero eso podría pasar el día de mañana, suponer, si él me dice, José, me quiere vivir con mi mamá, y yo le voy a respetar a la decisión. No, eso está bien, pero a ver. O sea, pasa por su voluntad, o sea, no por... pero ahora es un niño indefenso. Que él lo pida es una cosa. Ahora, que la justicia venga y te diga, mirá, tenés que entregarle a la criatura a la mamá de un día para el otro, como un paquete, sería complicado. Es muy difícil porque, o sea, hubo hechos, José. Es muy difícil entregar a una criatura así. Fue muy difícil para mí salir a trabajar o sacar la cuenta que yo tuve un día detenido y al otro día me saltaron y tuve un mes sin salir. Estuve encerrado en mi casa y en el momento que yo salía, José, a correr o a caminar, tenía que salir con el teléfono atrás de la mano por si alguien me gritaba o me decían algo. Que en un momento no salí yo con el teléfono a correr y eso, y una señora del pueblo me dijo, asesino, matate a tu hijo. Y fue algo tremendo. O sea, y no reaccioné en ese momento. Así que nunca haría nada, José. ¿Vos sentís que al menos alguna parte de la sociedad sigue cargando culpas sobre vos? No de haber llevado adelante el hecho en sí, pero de alguna suerte de complicidad tal vez? ¿Que la gente piense? Mira, José, eso lo vivimos yo y ella y yo hago esta nota y que la gente hable lo que ellos quieren hablar. O sea, yo, hable bien o mal de mí, no me molesta. O sea, yo voy a contar lo que yo viví y si me quieren creer o no me quieren creer, ya pasa por cada persona. O sea, cada casa tiene su gotera y cada casa tiene sus problemas familiares. O sea, y yo conté lo que yo viví esa noche. Y si la gente me cree, me cree. Y si no me cree, o sea, pasa por cada uno, José. Lo que vos decís es lo que entendés que es la verdad de lo que pasó. Claro, sí. Yo, mirá, José, lo que estamos hablando acá, yo en ese momento de que pasó todo, que quedé detenido, rendí más o menos como 35 declaraciones en que trequé, parera, en pico. Declaré muchas veces y las 35 exactamente iguales. Es más, cuando yo voy a declarar en pico, el mismo juez, el mismo juez me dice, dice, ¿vas a declarar? Sí, sí, yo voy a declarar. Y bueno, declaré y empecé a hablar, 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 lo que yo había vivido esa noche. Y el mismo juez me dice, dice, nosotros nos dimos cuenta de que no nos mentiste. Ya, dice. ¿Por qué? No, dice, ¿sabés por qué nos dimos cuenta de que vos no nos mentiste? Dice, porque vos caíste detenido, dice, y sacá la cuenta, dice, que nosotros no tuvimos que hacerte ninguna pregunta, dice. Vos te sentaste ahí y te hablaste todo, dice. Te hablaste todo. Y esta misma declaración que vos estás diciendo ahora, la dijiste como 30 veces. Y exactamente así fue, José. ¿Qué dice la justicia sobre vos? ¿Cómo quedaste vos judicialmente? ¿Quedaste totalmente inocente? ¿Cómo quedaste? Sí, yo quedé inocente. Quedé inocente. Y bueno, en el... Pero, o sea, la mancha esa del mal momento que yo viví, José, no me la saca nadie. O sea, porque fue un momento... horrible, y no solo para mí, solo para mis familiares. O sea, y fue algo tremendo. Además, familiares míos no lo podían creer de lo que habíamos vivido. y eso, o sea, y todos los días lo preguntábamos, mirábamos fotos de ella, del primer embarazo al segundo, y no se le notaba en el segundo. Y en el primero era un embarazo que tenía una panza y en el segundo, no, no. Claro, esto por ahí es lo que en un primer momento dispara la sospecha, ¿no? Es muy extraño que una pareja que convive, que comparte hasta la cama, obviamente, que el varón no se dé cuenta. Eso es lo que por ahí le cuesta entender, y creo que no se cuesta entender, debemos ser realistas en esto, ¿no? Pero bueno, vos explicás cuál era la situación por la cual por ahí de alguna manera se disimulaba esta cuestión. Bueno, creo que el tema ha quedado bien claro, bien explicado. Obviamente, vamos a seguirlo para ver qué es lo que sucede, porque hoy todas las miradas están puestas sobre Gael, en este caso, ¿no? Entendemos que la mamá como tal tiene derechos, hoy estamos inmersos en una sociedad y en una legislación donde la persona femenina tiene muchísimos derechos y bienvenido sea, pero bueno, la criatura también tiene derechos y tiene derecho a algo tan básico como ser protegida y preservada si correr algún riesgo. Y vos entendés hoy que esa criatura puede correr algún riesgo si a esa mamá por ahí le llega a pasar otro episodio como el que sucedió aquella madrugada. Es así. Claro, sí, sí, exactamente. Yo quiero defender los derechos de mi hijo, o sea, pero nunca negárselo a la madre, o sea, tampoco. Yo quiero que tenga una visita Gael con alguien presente, nada más. ¿Vos tenés invención de ir por la tenencia de manera legal de Gael? Sí, 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 estoy gozo con ese tema. Estamos con mi abogada y estamos con ese tema. ¿Empezaste ahora? Sí, sí, ahora más o menos 15 días por ahí que lo iniciamos y bueno. Ah, es algo muy muy nuevito, muy reciente. Sí, sí, exactamente. Bueno, 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 yo te agradezco la verdad que esta apertura que has tenido me imagino que no es fácil poder contar todo esto, volver en el tiempo a revivir hechos tan violentos, tan tremendos, más en el contexto, lo hablábamos en aquel año, ¿no? Una comunidad tranquila, pacífica, donde todos se conocen como lo es que trequen. Esto es una herida que atravesó a la comunidad completa y bueno, cada cual lo procesó como pudo, indudablemente. Así que te agradezco muchísimo este ratito y poder hablar de este tema tan delicado y bueno, ojalá, ojalá salga todo bien, salga todo bien para Gael. Acá, lo principal es preservar los derechos de Gael que tiene nada más que tres años hoy, imagínate. Así que, Emiliano, te agradezco un montón. Bueno, José, yo también te agradezco un montón porque bueno, yo vine a defender y a explicarle a la gente que vengo a defender los derechos de mi hijo y nada más. Agradecido totalmente. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano.